El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso, baby Nos ponemos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que lo pasamos Si te dais muy duro te digo I'm sorry Fíjate que bonito te queda el tanning Volamos con mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso, baby Hagamos un party Hagamos un party Feliz en los tres Supongamos un party Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso, baby No, no, no Yeah, yeah, yeah Play music Baby One take Kuna We're gonna have Oh, no, no Yeah, yeah Disculpa con el sol y está shorty Lo que me duro te digo I'm sorry Digo en los viejos tiempos 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 Gracias por ver el video.